¡Suscríbete al canal! El chaleco es un chaleco tipo años 20. Combinando en este caso el color de la camisa con el del pañuelo. Es un básico, una camisa básica blanca con un pañuelo blanco y en ningún caso conjuntando el chaleco con el pañuelo o la corbata. Bueno, pues hemos visto un novio muy clásico, muy elegante. Vamos a ver otro look. Hemos puesto un accesorio quizá un poco más llamativo que es la corbata de Lunares. A ver, es el novio. Podría ir más llamativo, pero yo en este caso siendo un chaqué para usar sobre todo de día. Un novio urbano, ¿no? Un poco más moderno. Ya de por sí la corbata es bastante llamativa. Poner otro accesorio todavía más llamativo en el pecho sería ya ir un poco llamando la atención. Y un novio creo que la atención sería, dependientemente que es importantísimo el novio, pero la novia en la que tiene que... El protagonismo lo tenemos nosotros. Correcto. Este es un chaqué más moderno, más atrevido. Al igual que el chaqué anterior, es un chaqué de tres piezas. En este caso en vez de en grises con una espiga azul marino. Y en este caso pues una corbata bien llamativa como veis. Un pañuelo blanco, pues poner uno de seda de cualquier color vivo que al azul le va bien. Este ya sería el novio súper atrevido. Muy atrevido. Quiero llamar a la atención, aquí estoy yo. Son detalles que puedes ir cambiando para hacerlo todavía más atrevido. Es un novio clásico, sobrio, es contemporáneo y siempre cuidando estos detalles que como te decía son importantísimos. En cuanto al nudo de la corbata, ¿qué tipo de nudo nos recomiendas para nuestros novios? Para que me entendáis todo, un nudo pequeño. Un nudo pequeño que no moleste, son muchas fotos, muchos saludos, mucho tiempo. Y bueno, un nudo pequeño que siempre utiliza mucho más el cuello. Por favor, novios, hay que huir de la corbata anchísima el nudo amplio, ¿no? Sí. Hay que apostar por este estilo. Pues sí. Que nos encontramos luego de todo, Rafa. Sí, 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 luego hay de todo, de todo. Bueno, pues hemos visto los tres looks. El chaqué, como siempre, es la opción más elegante para un novio, ¿no? Desde el más clásico hasta el más atrevido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.